...nuestra princesa dentro de la capa, Cecilia López-Carrar. La palma asignada nos viene y crece extraño a nuestra soberana, belleza sin igual. Siendo el espectáculo de hermosos jugadores, la gente que nos invita a entregar esta noche nuestra bella soberana, Lucía Primera, reina de la tele de Tocos Cristi 2011. A más de entregar esta noche el título va a recordar aquí ya con nuestra nueva soberana. Lucía Primera de Tocos Cristi 2012. La alternación se respira esta noche, a parte de las bolas, es el encargado de formar nuestra princesa dentro de la capa. La primera noche se desarrolla en dos Free Women's School. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video